Alejandra y Maximiliano están enamorados, pero la madre de Alejandra no le gusta Maximiliano. Hasta Alejandra cumplí Juan y su madre le gusta Juan mucho. Pero, ¿hace el corazón de Alejandra pertenece a Maximiliano? Solo el tiempo puede decirlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te gusta? Sí, estoy muy alegre que dijiste Maximiliano. Juan está mucho mejor para ti. ¿Significas mejor para ti? Sí, ¿qué? Oh, nada, nada. Hola, de más. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bueno, y muy emocionado por la vida. Sí, y me más que tú. No te quiero, Juan. Mi corazón portanense, Maximiliano. ¿Arajan? Diría, te amo de amor. Sí, eres un pájaro. Yo soy un pájaro. ¿Qué están haciendo? Y ahora, unas palabras de nuestros patrocinadores. Hola, soy Vince con Slap Chop. Esto te va a fascinar. Mira la papa. Un golpe, grandes. Más golpes, papas fritas. Agrega un champiñón. Entre más lo haces, más fino. Odias hacer ensaladas. Por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira, cinco segundos. Para el queso, queso amarillo y blanco. Las navajas están por dentro. Tacos, burritos, linguini, perechini, martini, bikini. Simplemente lo golpeas. Viene con dos navajas y tapa. Mantiene el queso fresco. Slap Chop vende por $19.95. Pero si llamas ahora, entre los próximos 20 minutos, te daremos el Grady para queso gratis. Solo paga el cargo por procesar. Para ordenar. ¿Qué están haciendo? Hay algo que necesito decir. ¿Qué? No sé. ¿Sí? Sí, yo quiero, Juan. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Nuestro vida. Hola, mamá. ¿Quién eres? Soy su hija. Rosy, espera. No, necesito saber. Soy confundida. Voy a salir ahora. Vale, hasta luego. Vamos adentro ahora, señor y señor Smith. Sí. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!